Podría dedicar mil canciones A tratar de expresar mis emociones Si no tengo amor, nada soy Podría escribir mil poesías Plagadas de metáforas vacías Si no tengo amor, nada soy Podría hablar mi lengua si conocí Todos los secretos del saber Si no tengo amor, nada soy Podría consumirme entre las llamas Y repartir mi cuerpo hasta mi alma Si no tengo amor, nada soy ¿De qué serviría si no tengo amor? ¿De qué serviría si no quiero amar? ¿De qué serviría si cegara sin risas? ¿De qué serviría si no busco la paz? ¿De qué serviría si no busco la paz? ¿Dónde está la verdad? 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 Gracias por ver el video.